Escuchemos, hermanos, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iban y venían tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos lo vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nuestro Señor nos enseña que no se trata solamente del trabajo apostólico, que es necesario también ese momento de silencio, ese momento de oración. A Jesús, los apóstoles constantemente lo veían en oración. Y el maestro se fue a aquel cerro a orar. Oigan, ¿el maestro lo han visto? No, si el maestro pasó toda la noche en oración. Y esta era la actitud constante de Jesús, la oración, la intimidad con su Padre. Y creo que de ahí sacaba toda la fuerza para poder ayudar a las personas, sanar, hacer milagros, predicar. Y toda la actividad apostólica del Señor tiene su raíz en la unión con su Padre. Y eso es lo mismo que quiere enseñarle a los apóstoles, a buscar ese momento de estar a solas con Dios. Y qué necesario, hermanos, qué importante es alimentar así nuestro espíritu. Pero claro que también está la necesidad de los demás. Y aunque, dice, no tenían tiempo ni de comer, eran personas que, dice, eran tantas las personas que iban y venían. Inclusive, Jesús dice, vámonos a un lugar aparte. Y allá mismo los fueron a buscar. Dice, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesús, el que sabe compadecerse de la necesidad de los demás. Y dice que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y en el pueblo de Israel había muchos, pero muchos que enseñaban la ley y que se decían pastores. Pero verdaderos pastores, ¿quiénes son? Los que saben entregar la vida. No solamente los que saben decir buenos discursos, sino aquellos que saben entregarse, que saben ofrecer su tiempo, su vida a los demás. Jesús comenzó a explicarles, Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Es así, hermanos. Jesús sabe renunciar a aquello que es tan legítimo como es el descanso por el bien de los demás. Que también nosotros a su ejemplo, sigamos ese ejemplo de nuestro Señor y sepamos renunciar a veces hasta lo más legítimo con tal de ayudar a los demás. Muchas bendiciones.